Muy buenos días y bienvenidos a la Escuela de Competencia San Blas Digital en este viernes 20 de octubre, si no me equivoco, que ya tengo la cabeza un poco ida. Bueno, ya sabéis, me imagino si habéis bicheado un poquito nuestras redes sociales, nuestra página web y habéis visto alguna de nuestras últimas conferencias que durante este mes de octubre, que es el mes de la salud mental, estamos haciendo un ciclo que se llama Salud Mental, Bienestar Emocional y Profesional, que al final ya sabéis que en este centro estamos totalmente orientados al empleo y la salud mental. En el empleo es una parte muy importante, en todos los ámbitos de nuestra vida, pero en el trabajo, que al final es donde pasamos la gran parte del tiempo, pues también. Y para seguir hablando de salud mental, hoy nos vamos a centrar en un aspecto, en una emoción, que yo creo que sentimos todos en algún momento de nuestra trayectoria profesional, de nuestra vida y a nivel profesional también, que nos puede dejar paralizados, que no es fácil de gestionar, que es complicada de entender también muchas veces y que realmente puede existir, puede aparecer en cualquier momento, en un momento de estrés, en un pico o en un proceso de cambio, como por ejemplo una mudanza a otro país. Para profundizar en la ansiedad y descubrir cómo gestionarla, vamos a hablar con Celeste Jiménez, que es documentalista, correctora, copywriter, coach, redactora y escritora de artículos y de literatura en general. Celeste Ejerde es de asistente y documentalista del departamento de formación y empleo en la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia, un trabajo para el que dejó España y se fue a París, que es donde reside actualmente, con lo cual un poquito de ansiedad y de mudanzas a otro país sabe. Entonces, muy buenos días Celeste, ¿qué tal estás? Hola, me ha encantado la presentación, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo te he presentado un poquito para que sobre todo los que nos están viendo desde casa sepan de qué vamos a hablar y sepan un poquito de tu trayectoria, pero al final aquí la protagonista eres tú, con lo cual adelante con tu exposición. Bueno, sí, quería un poco contar sobre la ansiedad en el trabajo, pero sobre todo consejos básicos a la hora de mudarte, porque son cosas que yo no sabía y pienso que tener una información mínima base es muy importante. Entonces, yo siempre decía, tengo que hacer un canal de YouTube o algo para poderlo transmitir y ahora que me ha visto la oportunidad, pues vamos a hablar sobre eso, pero antes de arrancar con todo, quería leer un poema sobre la ansiedad, si te parece. Vale, bueno, está mi último libro y el poema se titula Malos hábitos de confección. Y dice así, es como yo veo la ansiedad, ¿vale? Entre el esternón y la espaciosa rotonda en que en dos mitades de costilla toman su salida, ahí se localiza mi ansiedad y mi tensión. Mi ansiedad es un coche de aguardia civil, disfrazado de paisano, que cuando quiere me para y me impide seguir. Me increpa que corro y yo porfío que es al revés. Considero que no avanzo y me bloqueo sin saber qué hacer. Me dicen que esta multa es un aviso, que a la próxima no tendré tanta suerte. Entraré en una cárcel eterna en la que el dinero ni vale ni se siente. En factores externos no está la causa, me grita la gente de seguridad. Yo soy responsable de mis actos y del autocontrol de mi velocidad. Y aun estando en lo cierto, ¿acaso no es motivo de nervios muchos autos pitándome, rodeándome, invadiendo mi centro? Casi hasta el atropello. Y por ello, para evitarlo, en ocasiones corro. En otras, en seco, echo el freno de mano. Hasta que me desalocho el cinturón y me desato. Y convirtiéndome en el conductor, que siempre odié, voceo todo lo que pienso. Y como es verdad, hago daño. Cárcel eterna, pero esto solo es un aviso. De momento, una multa que no parece un billete al paraíso. Eso ha sido. Oye, estupendo. Me ha encantado. ¿Cómo se llama el poema? ¿Es tuyo? Sí, Malos hábitos de conducción. Me gusta mucho. Muy acertado. Muchas gracias. Bueno, esa ha sido como la introducción. Y si os parezcamos ahora tal cual, ¿no? Con los 10 consejos que yo quiero dar para, bueno, por la gente que se va a mudar a una ciudad nueva y sobre todo que se va a mudar para ir a trabajar, para un trabajo nuevo. ¿Vale? Entonces, el primero y más, de hecho lo he puesto en número uno, porque para mí es el más básico, pero yo no me lo había planteado, que es, intenta no llegar a la ciudad nueva pues el día antes de empezar el trabajo nuevo. Parece una obviedad. Imagino que, bueno, si tienes un alojamiento y llegas una semana antes de tu fecha de inicio de trabajo, tendrás que pagar más tiempo el alojamiento. No lo sé cómo irá eso, ¿no? Entonces, hablo a razones generales, pero siempre que se pueda, recomiendo, pues eso, ¿no? Llegar a la ciudad nueva el día antes de comenzar el trabajo. Porque es básico el que puedas conocer el barrio. Es básico el que puedas conocer los supermercados, para no perderte, para tener tiempo de hacer tu primera compra, que va a ser la más grande, porque es la primera. Es básico que tu oído, si vas a un país que hay un idioma diferente al de tu país de origen, pues tu oído se haga a este nuevo idioma. Es básico que si tu trabajo está lejos, pues no sé, te conozca las líneas de metro, y no te pierdas. O sea, todas estas obviedades, o sea, es muy necesario, ¿no? Y al final es como salir del shock de que acabas de aterrizar de tu país, y al día siguiente vas a trabajar. O sea, ahí tiene que haber un ciclo de adaptamiento, de adaptación, perdón. Dicen que el cerebro se adapta muy rápido, pero yo pienso que tú misma no tan rápido que tu cerebro. Entonces, bueno, eso, recomiendo no llegar un día antes de trabajar, tenés un poquito de margen. ¿Qué más? Una cosa importante es que mires el tiempo que va a hacer en este país nuevo. Es decir, si es un lugar en el que no hay sol nunca, recomiendo tomar vitamina C, porque es que va a ser necesaria hasta para tu estado de ánimo, ¿vale? O sea, puedes estar con mucha ansiedad y depresión y sea simplemente, entre comillas, es simplemente, el que estés en una ciudad que no tiene sol, que no tiene su vitamina C, y eso está afectando a tu sistema inmuno. Entonces, punto importante, el poder de te implementar de vitamina C si vas a un lugar en el que no haya sol. La siguiente cosa de la que quiero hablar, y tú párame cuando quieras, es que recomiendo no establecer vínculos emocionales fuertes nada más que llegues. Es decir, si tú llegas a un piso y el primer día te ayuda a la vecina a algo, a lo que sea, con el idioma, con las compras, eso que lleva a los supermercados, etcétera, y yo que sé, a los tres días la vecina se muda, de repente ese vínculo es como que se rompe y tú que has puesto toda tu estabilidad, entre comillas, en esta persona nueva, se te rompe, ¿no? Entonces tú tienes que tener tu margen para estar independiente. Porque si luego ese vínculo se rompe y tu estado de ánimo se haya afectado, eso te va a afectar en el trabajo, en tu día a día. Entonces yo recomiendo no establecer vínculos emocionales fuertes al principio, porque además es verdad que los vínculos emocionales verdaderos, los buenos, los que duran con el tiempo, tardan tiempo en construirse. Es una cosa de tres días, de que llegues y conoces a la vecina. O sea, puede ser una casualidad, pero por lo general tarda tiempo. Entonces date tu margen para estar independiente y luego ya una vez que tú ya estás asentada y que conozcas todo y estés muy bien habituada, ya sí, dedícate a conocer gente y ampliar tu círculo social, que eso también es salud, el bienestar social. Pero primero tu base de independiente, que es lo más importante. Bueno, luego también quería hablar de... ¿o si me quieres preguntar algo? No, 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 si es que estoy tan callada porque estoy haciendo... De hecho voy tomando notas de lo que estás comentando. Ok, ok. Gracias. Muy bien, bien. Pues el punto cuatro para mí es... Para mí es que todo son como obviedades. Saca tiempo de ocio para ti. Porque sí es verdad que cuando llegas a una ciudad nueva, pocas veces sea simplemente para diversión. O sea, si te mudas es para trabajar. Entonces estás tan metido en este círculo de trabajar, trabajar, pues eso, pagar tu piso nuevo, hacer papeleos, conocer el barrio, no sé qué, que te olvidas de ti y de por qué fuiste a esa ciudad. Entonces, aunque sea el domingo por la tarde, dos horas, pero haz lo que te gusta. No sé, medita antes de dormir. Ponte a pensar en tu nueva vida. Como que no sea una continuidad, sino que analiza, ¿no? Que estás aquí. Conecta con tu esencia, con lo que tú eres. Es como muy necesario para que no te olvides de ti mismo y de por qué te fuiste a esa ciudad. Seguro que había algo que te hace ilusión. No entres en ese ciclo de tanto trabajar y de estrés. El punto cinco es un poco más técnico, que es papeleo. Y es mi recomendación de que todo el papeleo que haya que hacer lo hagas antes de ir a la ciudad. No digas, bueno, una vez que llegue... No, hazlo antes de mudarte. Puedo hablar en el caso de Francia, que es donde yo estoy. Si quieres tener por la seguridad social y todo esto, hay que entrar en amelie.fr, que si me dais en el estante lo voy a poner aquí para que le podáis compartir. Amelie.fr. Ahí está. Pues ahí os tenéis que registrar para conseguir por la seguridad social o la carta y tal. Es como una tarjeta con la que puedes ir al médico. Porque aquí en Francia vale dinero si vas al hospital. Cualquier cosa que quieras hacer tienes que pagarla. Lo bueno es que si tienes esto, esto que está aquí diciendo, pues luego vuelvo en bolsa. Entonces, opción digital, entrar en amelie.fr, opción presencial, una vez que llegas, pero que es menos recomendable, vas al ayuntamiento del barrio, porque aquí en cada barrio hay un ayuntamiento, y lo preguntas, lo pides. Yo en mi caso, que llevo 7 meses, no lo tengo. Solo digo eso. Es muy difícil conseguirlo. Entonces, importante. Otro tema de papeleo importante, el número de cuenta, un número de cuenta del país al que vayas. O sea, si vas a Francia, pues eso, ábrete una cuenta en un banco francés. Porque tú vas, por ejemplo, a un cajero aquí en Francia, y si tienes una cuenta de España, como yo que vengo de España, no puedes meter dinero en el cajero. No puedes. Y yo me he visto en situaciones de tener que pagar el piso y tener algo en efectivo por lo que sea, y no poder pagar el piso porque no puedo meterlo en el cajero. Y eso crea ansiedad. Entonces, recomiendo con antelación, ábrete una cuenta en un banco francés. Y también, importante de este punto, es un número de móvil del país al que vayas. En este caso, en Francia, que el prefijo es más 33, pues va a ser necesario hasta para abrirte el número de cuenta. Muchas veces es la pescaría que se muerde la cola. Entonces, el primer paso es abrirte un número de móvil aquí. Y bueno, si me buscáis en Instagram o lo que sea, pues os puedo decir, aconsejaros bancos, aconsejaros compañías telefónicas, etcétera. Siguiente punto, la búsqueda de alojamiento. Esto no es en otros países. Yo hablo en mi experiencia en Francia. Es súper, y en París sobre todo, es súper complicado. Y también recomiendo hacerlo con antelación. Pero sí es verdad que si estás aquí, puedes ir a los pisos y verlos. Porque aquí se alquilan pisos de 9 metros cuadrados. Que son estudios realmente, 9 metros cuadrados. Que a lo mejor, pues el baño está en el pasillo de la comunidad. O sea, no, ni siquiera tienes baño. No sé, hay cosas muy complicadas y que si no vienes, si tú lo ves con tus ojos, no lo sabes. Y estás desde la distancia pagando algo que no lo has visto. Entonces, es mejor que estés aquí y lo puedas ver. Una cosa que me gustaría avisar para que la gente no se lleve sustos para la gente que vaya a venir, es que los pisos suelen entregarse sin limpiar. O sea, si tú llegas y te encuentras el piso sucio, es normal. No reclames. Aquí nadie limpia los pisos antes de entregar. Entonces, casi es mejor te contratas un servicio de limpieza profesional que te desinfecte todo. Y te compensa antes que reclamar al casero. Es mejor hacerlo así porque aquí, no sé por qué, pero es habitual. Puede haber, estoy generalizando, ¿eh? Puede haber siempre casos que no te hacen sin limpiar. Pero, por lo general, se entrega sin limpiar. Por lo general, se entrega sin limpiar. Celeste, perdona un segundo. Que es que con todo esto que estás comentando, me está surgiendo una duda. Para ti, de todo, del búsqueda de piso, abrirte cuentas y demás, ¿cuál ha sido el paso de mudarte que te ha llevado a mayor dificultad? ¿Qué ha sido lo más complicado de hacer? O de enfrentarte, claro. Sí, para mí lo más complicado es el tema de esto de la seguridad social porque ya te digo que siete meses después y no tengo. Yo me vine con una beca de España, entonces realmente no me hacía falta porque mi, como mi pagador o mi trabajo era de España. O sea, no era con Francia directamente el vínculo de empleo, era de España. Entonces era como que no me hacía falta. Pero sí es verdad que si tienes que ir al médico o cualquier cosa es necesario. Y tener tu número de cuenta francés, siempre te va a venir bien. Y tu tarjeta de la seguridad social, pero un día vas a urgencias. Entonces siempre es necesario. Y mi problema ha sido que yo he intentado meterme en esta página que os digo y ponía este teléfono. No sé por qué siempre daba un error con el teléfono. Pero como ya está registrado ese teléfono, pues es que no hay manera de cambiarlo. Ya está registrado. Entonces, es lo que digo, la persona que se muerde la cola. Entonces el teléfono francés si quiere conseguirlo, eso es súper fácil, lo puedes conseguir de cualquier lado. Pero el tema de la seguridad social, para mí está siendo bastante imposible. Entonces, eso, la otra opción es ir presencialmente a un ayuntamiento. Pero imagina lo típico, que te dan cita después de no sé cuántos meses y vas a algo muy tedioso. Vale. Bueno, pues pasamos a otro punto, el punto número 7, que es anticipate al nivel de vida económico que va a haber en ese país al que vayas. ¿Por qué? Porque así que te puedes hacer una previsión de tus gastos y tus ingresos. Y cuando llegas no te asustas y no te da la ansiedad en ese sentido. Yo os cuento un ejemplo para que veáis aquí el nivel de vida y que es algo que yo no sabía. La mascarilla de pelo que yo uso en España son 4 euros. Yo he llegado aquí y son 11,50. Yo no me lo esperaba. Y eso representa el nivel de vida tan caro que hay en París. En Francia es caro, pero en París es muy caro. Y más comparado de la ciudad con la que yo vendo, que es Salamanca. Y es súper económica. Entonces, sinceramente, a mí siempre me decían en París va a ser muy caro, va a ser muy caro. Y yo decía, bueno, sí. Imagino que un poquito más caro que Salamanca será, obviamente. Pero esto en concreto es verdad que no me lo esperaba y quizás es un error que yo tuve no hacer esa previsión más a fondo. Y esto puede generar ansiedad. Así que mi recomendación es con antelación hacerte tu balance de ingresos y llegados. Siguiente, esto también es así algo más técnico, que es la tarjeta de transporte. Y nuevamente, hablo en el caso de París, pues a la gente que venga a París puedes poderla ayudar. Cuando tú vayas al metro a sacarte tu tarjeta de transporte mensual, tendrás que llevarte una foto de carne. Si no la llevas y te pilla un trabajador majo o maja igual te hace una con la webcam, pero por lo general siempre tienes que llevarte una foto de carne. Luego, documentos que demuestren que vives en París, o sea, en Francia, porque esta tarjeta que se llama tarjeta Navigo es una tarjeta mensual y es solo para habitantes de París. Porque puede haber que algún turista diga yo creo que con esta mensual me sale más económico e intenten sacarla para que no pasen estos engaños. Te van a pedir unos documentos de que acrediten que tú estás viviendo aquí. Entonces, en mi caso, si tú no sabes esto te toca volver a casa, buscar papeles que te puedan servir y tuve que presentar por los papeles de la residencia en la que vivo. Entonces, la chica se estuvo mirando todos los papeles de la residencia en la que vivo y ya me pudo dar la tarjeta. Entonces, es importante llevar encima estos papeles cuando lo vayas a hacer de la tarjeta de transporte. Y luego, lo más importante, dinero. Esa tarjeta mensual son 85 euros. Es mucho. Entonces, bueno, llevarlo encima también es importante porque igual te piensas que es menos, que se va a aparecer a España y no. Vete concienciado de lo que vas a pagar. Bueno, el siguiente punto número 9 pues el idioma. El idioma, es verdad que te puedes venir a la aventura y no pasa nada y lo vas a acabar aprendiendo de tu día a día de escucharlo. Pero siempre está bien tener una base más que nada por dicho día a día. Porque si vas por la calle y alguien te pregunta algo o en el metro te piden estos papeles de dónde vives, quizá no lo vas a entender. Entonces, tener una mínima base para poder sobrevivir que luego vas a mejorar tu nivel. Porque estando aquí es como un hacer oído, ¿no? Viviendo en el foco del idioma. Pero tener un poquito de base para entender tus cosas del día a día y poderte defender o si vas al ayuntamiento a pedir esta car vital para la seguridad social y no tienes un mínimo de idioma te va a costar. Entonces, es importante tener una base antes de venir. Sí que es verdad que yo me he encontrado con gente muy maja allí y cuando han visto el acento español me han hablado en español. Que yo lo que digo porque mucha gente esto sí que es una lanza a favor de Francia. Mucha gente critica que algunos franceses quizá no sean pues muy majos con el tema del idioma cuando llega alguien extranjero. Y el ejemplo que siempre pongo tonto y sin menospreciar a nadie es ponte que a Casa Paco en un pueblo perdido de Albacete va un francés y un alemán. ¿El de Casa Paco va a entender el francés y el alemán? Lo más seguro es que no. Pero aquí llegamos de un pueblo de Salamanca y de no sé dónde y entienden por el acento que tú hables en francés que eres español y hacen el esfuerzo de hablarte en español. Y eso me ha pasado con si no es español es inglés si no el otro día una chica decía en portugués que se parece en español. O sea, ellos hacen el esfuerzo o al menos en la gente con la que yo no encontrado. Entonces también esto es un punto que lo voy a añadir ahora el no venir con prejuicios porque yo me he encontrado con gente muy maja que realmente hace por ayudar. Y eso te hace que la estancia sea más favorable y con menos ansiedad. Bueno, pues el siguiente punto alimentación. Alimentación. Es verdad que los estudios recientes dicen que esto es el segundo cerebro. Entonces si no lo alimentas bien vas a estar mal psicológicamente. Es verdad que si no te alimentas bien puedes producir menos serotonina te puede aumentar el cortisol por tanto te aumenta la inflamación del estómago vamos a decirlo así. Y hay una enfermedad que se llama disbiosis intestinal. Entonces si la tienes quizá tengas depresión y no es por nada más si no es porque te estás alimentando mal. Y es que es muy difícil que te alimentes bien si vienes a una ciudad pues eso en el primer ritmo de vida es muy de mucha rapidez de vivir corriendo de que trabajas mucho no tienes tiempo de cocinarte pero de verdad es un error. O sea según llegues y te hagas esa compra semanal hazte tus tupper para toda la semana y cocínate con muchas proteínas porque es que si te alimentas mal vas a estar mal pero de verdad que es porque tu estómago te está reclamando que no te estás alimentando bien y eso te puede pues eso si te baja el cortisol y todo esto vas a tener depresión. Entonces parece poca broma pero el tema de la alimentación va muy relacionado y eso podemos ver más probabilidades de sufrir ansiedad y depresión también recomendaría pues como bueno si me quieres preguntar estoy aquí hablando mucho de hecho yo la verdad es que con todos estos me parece que estás dando lo que comentabas antes de de youtube y demás yo recomiendo que para toda esa gente sobre todo para quien se quiera mudar a Francia o sea un vídeo tuyo y un vídeo tutorial diciendo todas estas cosas les puede ayudar un montón sinceramente pero a mí más allá de todos estos consejos que ya te digo me los estaba apuntando y me parecían súper importantes a tener en cuenta me gustaría saber tú por qué estás en París pero has dicho que llevabas unos meses ¿por qué te mudaste a París? Bueno yo vine porque aparte que siempre había sido mi sueño venir pues pude hacer este plan de movilidad con la cámara de comercio y estar aquí de documentalista en la cámara de comercio y ahora que se me va a acabar real que me he olvidado creo que mi idea es continuar porque a pesar de todas estas cosas me gusta estar aquí y lo que decía antes quiero pensar en el por qué yo vine o sea algo me motivó a venir aquí porque muy mal que yo pueda estar había una ilusión ahí de que este era mi sueño entonces quiero como conectar con eso y continuar aquí que guay o sea la experiencia digamos que te está gustando te está gustando la vida en París ¿no? por muy cara que sea sí a pesar de todo a pesar de todo sí o sea me gusta el aprender un idioma nuevo me gusta aprender de la vida esto está siendo un máster en la vida esas cosas pues yo las estoy sabiendo ahora no las sabía antes y luego pues como escritora me estoy inspirando muchísimo la verdad así que sí me convencio para ti precisamente mencionas que ya es escritora que ya lo hemos mencionado antes claro dices no solo hay diferencias a nivel de cultura de idioma de sí de maneras de vivir entre España y Francia también yo me imagino que a nivel laboral que realmente estás allí por eso estás viendo muchas diferencias en tu trabajo con respecto a España y París bueno yo a pesar de que trabajo en un entorno español la diferencia máxima que estoy viendo es el tema de las pausas para comer aquí a las doce y media doce y media la gente ya está y me a comer y tú tienes tu descanso en mi caso era de bueno es de una a dos de una a dos y entonces a las dos y diez ya te estás tomando tu café después de comer que para mí en España o sea yo a las dos empezaba a comer y sí que me ha costado adaptarme pero ahora ya pues estoy adaptada a eso y de hecho pues por la noche a las ocho ya tengo hambre y estoy cenando o sea el tema de sí sí pero si me habéis podido comer sí que es algo que estoy viendo muy diferente a España la verdad sí es que yo he leído muchos artículos en los que dicen que al final los raros incluso somos aquí en España porque comer a las dos incluso a las tres que yo por ejemplo siempre como las tres es como súper antinatural y toda Europa de hecho está acostumbrada a hacer unos horarios mucho más temprano que además dicen que es mucho mejor para el cuerpo por ejemplo si aquí en España podemos estar acostumbrados a cenar nueve y media día 10 una cosa más o menos sí que es verdad que dicen que esos horarios son bastante malos porque si luego te vas directamente a dormir claro no duermes igual Europa que están acostumbrados a cenar antes es muy diferente la calidad del sueño sí sí tal cual y iba a hablar sobre esto sobre la hora de dormir pero también lo voy a relacionar con la hora del desayuno que aconsejaría que no empieces el día con un aporte de glucosa muy fuerte es decir que te comas bollería para desayunar y te suena mucho el azúcar porque vas a ir al trabajo con un pico de azúcar súper uy que energía pero es que es un azúcar que a la hora solo con el transporte lo has quemado y tu cuerpo te va a pedir otra vez ese azúcar para volver a sentir ese pico de energía entonces el azúcar de verdad que te puedes hacer dependiente del azúcar y yo creo que puedes conseguir energía de otra forma más natural que con el azúcar te puedes comer un plátano y un aguacate y dígame que esa energía te va a durar para el resto del día a pesar de aportarte proteína pero tampoco quiero meterme mucho porque yo no soy nutricionista entonces quizá debería comentarla soy nutricionista más explicada pero bueno esto sí es así y no sé yo recomendaría pues como digo el tema de la alimentación es muy importante para la ansiedad de la depresión y empezar el día con bollería pues no creo que es evidente que no te va a ir bien y más aquí que hay todo esto del pano chocolat los churros de no sé qué los casans aquí es muy fácil caer en eso todo el mundo va por la calle con su es que claro si me dices en otro sitio pero en París que tienes vamos a ver tener pastelerías en cada esquina joli sí 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 por eso intenta luchar contra eso y con lo bien que huele todas las calles y bueno y yo creo bueno y bebe mucha agua también te va a ir y yo creo que estos son los 10 puntos perdona Celeste perdona que que te interrumpa pero creo que te va a gustar este comentario nos están llegando nos están llegando comentarios de algunas de las personas que te están viendo y Conchi García por ejemplo te dice que te pide disculpas porque se registró presencial quería venir aquí pero le ha resultado imposible pero aún así te dice muchas gracias te estoy siguiendo o sea que tienes una seguidora de Instagram que te está viendo por aquí y también creo que Hugo Montoya también todos estos consejos como te decía están sirviendo mucho y a él también que está diciendo muy buenos consejos me hubiesen venido bien cuando empecé a trabajar acá en España o sea que esa idea de volverte youtuber y empezar a hacer tus videos de consejos no está mal bueno en este caso me alegro que le haya ayudado a Hugo pero imagina que son muy diferentes de España-Francia claro pero bueno a rasgos generales si puede ayudar claro no sé si tienes alguno de esa batería de consejos que estabas dando que creo que nos hemos quedado en el punto de la alimentación no sé si tenías un consejo más no nos hemos quedado en el 10 y va a pasar ya el punto 3 que es la ansiedad en el trabajo propiamente dicho fenomenal sobre todo el cómo lidiar con ella que quizás lo más lo más difícil en el primer consejo tengo dicho que es saber que estás o sea como detectarlo ¿vale? detectarlo y saber la causa ¿vale? porque igual tú puedes aliviar el síntoma pues no sé si tomas una pastilla y te relaja o algo así por poner un ejemplo pero si no erradicas la causa pues es que al día siguiente te va a volver a aparecer entonces eso es como con todas las enfermedades hay que erradicar la enfermedad no el síntoma y sobre todo eso que digo de saber cuál es el origen y que has entrado en el foco ¿no? porque hay gente que está en un bucle de que de repente está irascible de repente habla mal de repente está despistado y se olvida las cosas de repente no sé qué y es que no se dan cuenta que han entrado en un bucle de ansiedad entonces si tú eres consciente de ello es más fácil salir entonces tener mucha consciencia sobre ti mismo sobre tu cuerpo que de repente veas algo diferente a tu forma de actuar habitual es súper importante para saber qué es cada tiempo lo siguiente bueno va muy relacionado que es sacar el foco es decir todo pensamiento a mí esto me dice un psicólogo y doy la gracia todo pensamiento causa una emoción ¿vale? entonces si estoy en el trabajo pensando en que ayer me han robado el bolso por ejemplo me voy a sentir triste y con rabia por ejemplo pero si no pienso en eso pues no voy a tener esa emoción de tristeza y de rabia y de ansiedad en el trabajo sé que suena muy fácil decirlo pero si tú aprendes que todo pensamiento causa una emoción es más fácil decir vale ahora no lo voy a pensar porque ahora no me conviene porque ahora estoy trabajando es más fácil hacer ese ejercicio y yo a esto le llamo pensamientos y actuaciones funcionales es decir piensa y haz aquello que te va a servir en el trabajo te sirve de repente pues no sé voy a llamar a la policía y me voy a cagar en todo porque ayer va o sea en ese momento por mucho que tú pienses el bolso va a seguir robado quizá que sea mejor en ese momento que vayas a la reunión que te han convocado porque tu jefe está ahí entonces yo te llamo acciones funcionales actúa y piensa de manera que te vaya a servir para tu día a día no hagas cosas que no tienen sentido no te van a venir bien quizá a todo esto le llamaría como consejos de antes del foco ahora me gustaría pasar a consejos de después del foco una vez que ya lo has detectado y todo esto está relacionado con lo de Mindfulness que se lleva hoy tanto en día que bueno es básicamente que estés en tu día o sea estés concentrado en lo que estás haciendo básicamente vas por la calle pisando la hierba y huele a flores o ser consciente de que estás pisando la hierba y huele a flores estás en el trabajo o estar consciente en el atentismo es básicamente estar consciente en tu día a día y hay una técnica que se usa mucho que es de concentración ¿vale? que es para cuando tengas esta ansiedad o sea como te digo después del foco y tengas que rápidamente salir de ella y es piensa en tres objetos que haya en la sala piensa o siente tres olores que haya en la sala y detecta tres sonidos que haya en la sala esto cada uno lo puede adaptar a su manera por ejemplo en vez de sonidos tres sensaciones al tacto pues la ropa si es rugoso si es suave si da calor da frío no sé cada uno que lo adapte a su manera ¿no? pero mientras estás pensando en estos tres en estas tres sensaciones no estás con el foco en la ansiedad entonces una vez que hayas hecho todo este ejercicio de tres olores tres sonidos tres objetos cuando quieras acabar para hacer esta lista ya se te ha ido la vida oye pues es es un buen consejo mira Celeste nos están preguntando por aquí Hugo que ya hemos puesto antes un comentario suyo que era precisamente el que te el que te daba las gracias por esos buenos consejos te pregunta qué puede hacer si precisamente la causa de su estrés en el trabajo es su propio jefe que cómo le puede comunicar quizá que está haciendo las cosas mal sin que le afecte negativamente bueno eso es una pregunta difícil que quizá debería responderla a algún experto en recursos humanos o algo así imagino pero bueno la causa de estrés en mi trabajo es mi jefe o sea ese cuadro necesito más detalles a qué se refiere o sea hay casos y tengo un amigo muy cercano que le ha pasado que su jefe le hacía móvil o sea su jefe se ridiculizaba delante de la gente su jefe le hablaba mal su jefe no le daba tareas que hacer y se tiraba las hecholas y no hacía nada entonces en un caso tal como móvil bueno voy a aconsejar lo que hizo mi compañero que es que habló con recursos humanos recursos humanos inició como una investigación o algo así vieron que a los compañeros más también les pasaba mi compañero decidió irse o sea tenía el contrato imagínate hasta noviembre pues aguanto hasta el 28 de octubre y algo así pero con esta sanción ya iniciada hacia el jefe casualmente se ha enterado hace poco que el jefe ya no trabaja ahí está despedido entonces esa investigación ha tenido sus frutos fíjate que precisamente hablando de esto del móvil nos está diciendo con chile garcía que lo peor de esto es el ostrabismo ostrabismo o ostracismo ostracismo entiendo que es y la complicidad del entorno claro en torno a un problema tan complicado como este aquí lo que pasaba es que todos los los superiores del trabajo que estaban solo un pasito por debajo del jefe sabían sabían lo que había conocían todo pero no van a criticar al jefe porque les puede perjudicar laboralmente pero bueno si tienes una empresa que tiene su departamento de recursos humanos pues mira ha iniciado esta investigación incluso cuando tú ya te has ido al jefe la han despedido entonces mi consejo es que siempre hables de los respetos pero primer paso antes de ir a recursos humanos ya sea por móvil ya sea por yo que sé que te manda más trabajo del debido que no estás de acuerdo con las tareas que en un principio te ibas a trabajar en una cosa y al final te han acabado metiendo en otro departamento o sea sea lo que sea creo que el primer paso es hablar hablar y hablar y hablar directamente con el jefe pero hablar desde la calma o sea transmitiendo tu tu verdad tu verdad desde el respeto es como vamos a tener una reunión si no le importa y comunicas como te sientes y ya si aún comunicándolo que ya el jefe lo sabe porque es que muchas veces aunque no lo creamos no saben lo que están haciendo o sea no se dan cuenta de cómo a ti te puede aceptar entonces una vez que ya lo sepa porque tú eso lo has dicho si sigue habiendo el mismo problema ya sí vete al departamento de recursos humanos o mira echa currículos en otro sitio y te vas pero pero al menos que puedas haber tenido oportunidad de hablar primero con el jefe y después con recursos humanos entonces bueno quizá no sé si nos hemos desviado pero creo que también era importante esto no sé si si aquí al final todo suma todo suma o sea que estupendo si quieres seguimos con con esos consejos que nos estabas dando sobre la ansiedad que nos habíamos nos habíamos quedado en la concentración en lo que se estaba haciendo bueno otra idea para esto pues también tienes que sacarte la ansiedad así rápidamente si tienes la oportunidad de trabajar en un lugar en el que puedas utilizar auriculares ponte una meditación ponte música de esta de no sé cuántos hercios o sonidos relajantes de lluvia y tormenta que parece una bobada pero si tu cerebro está oyendo eso es que no está oyendo lo que está tu mente diciendo porque al final es una conversación que tú tienes contigo misma muchas veces es que tenemos ansiedad por algo que no está pasando es por una conversación que hay en tu cerebro pero no no hay nadie diciéndote nada a tu alrededor tú estás ahí en tu silla en tu trabajo todo está bien entonces si tú te pones si tú a tu cerebro le pones esta música relajante pues no va a escuchar nada más entonces aunque haya gente en un principio como yo digo incrédula que se den la oportunidad de vale pues me tengo ansiedad voy a probarlo e igual le soluciona no sé muy importante luego ya a nivel físico es chequea tu cuerpo o sea para mí una seña muy importante de la ansiedad es los hombros o sea mira a ver los tienes elevados o los tienes relajados hacia abajo porque normalmente si tienes los hombros más cerca de las orejas es que los tienes contracturados hacia arriba y eso muestra claramente es una sensiedad entonces no sé la mandíbula la tienes apretada o la tienes relajada por ejemplo las manos las tienes abiertas o cerradas en un puño o sea hazte una revisión del cuerpo o sea ya no es tanto mental también es físico porque eso te va a mostrar cómo estás mentalmente entonces yo una cosa otra técnica que a mí me sirve que la hago yo mucho es que digo me voy a hacer una revisión rápida del cuerpo y empiezo a decirme relaja los pies relaja las piernas relaja la arriba relaja las manos y el hacer eso aunque realmente no esté como relajando porque no estoy en mi casa estoy en el trabajo pero lo que estoy haciendo es evaluar o sea poner la tensión en los pies poner la tensión en las piernas la tensión en las manos y el hacer eso no estás pensando en lo que te está causando la ansiedad y encima lo que estás haciendo es como relajarte con tu cuerpo y te vas a dar cuenta de que estaban los hombros así elevados y de repente los vas a bajar y eso te va a aliviar un montón vas a ver que tenías el pecho así como encorsetado y lo vas a abrir no sé te va a relajar de verdad entonces pienso que una evaluación de tu cuerpo es muy necesario y bueno penúltimo punto que es muy importante y quiero que tú y los espectadores nos ayuden me ayuden es el tema de la respiración vale solemos inspirar muy fuertamente por el pecho cuando queremos quitar la ansiedad pero científicamente está demostrado que lo que funciona es entrar en respiración en el diafragma es decir en la barrilita es como que una técnica así muy rápida cuando respiréis no le veis el pecho sino que pongáis la mano en el pecho como para que no se mueva y tenéis que ver que la barriga aumenta cuando inspiras y disminuye hacia adentro cuando expiras eso es lo que de verdad va a funcionar y esta científica te ha demostrado que eso te relaja y te calma entonces uniendo todas estas técnicas adaptando las que me funcionan a las que no he hecho como mi propio batiburrillo y quizá este batiburrillo lo voy a explicar ahora no es tanto para la silla de oficina pero sí que puedes ir de momento al baño y hacer esta técnica en dos minutos entonces si quieres la haces conmigo ahora la haces conmigo ahora venga vamos allá venga pues tienes que poner la mano en la barriga la que no uses para salir vale entonces si quieres primero te explico y luego lo haces es te tapas una fosa nasal se inspira cuatro segundos aguanta la respiración cuatro segundos tapando las dos fosas y luego la primera fosa que estaba tapada la destapas y expiras durante cuatro segundos ¿vale? y mientras haces esto pues concentras la tensión en la mano en que según inspires aumenta la mano la barriga crece y cuando expiras baja ¿vale? y esto es para hacerlo pues eso vas al baño y en dos minutos está vamos a hacer solo tres repeticiones o dos para que no se alargue dos repeticiones ¿vale? venga cuatro segundos inspiras cuatro segundos aguantas y cuatro segundos expiras ¿vale? cuatro segundos expiras venga vamos allá venga empezamos empezamos segunda 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 bueno ¿ya está? estamos mejor estamos mejor obviamente en dos segundos no da tiempo hay que hacerlo relajadamente no pensar nada mientras tanto negar los ojos pero esto si te haces tres repeticiones bien conscientes un segundito en el baño de verdad de verdad que vas a volver pues como con otra actitud yo creo a la oficina mira fíjate espero que a Gonzalo a Gonzalo Aviles que nos escribe por aquí mis hombros están como en piedras o sea que esperemos que Gonzalo lo haya hecho desde su casa y le haya servido esta pequeña relajación que tenga los hombros más tranquilos sí es que de verdad que evaluar tu cuerpo es es súper importante y si están los hombros como piedras o sea obviamente igual hay que hacer una radiografía y ir al fisio pero antes de entrar en todo esto en tu día a día con el hecho de moverlos para atrás para adelante mira yo acabo de hacer así y me ha crujido toda la espalda y es verdad que cuando haces esto muchas veces es como que es que la ansiedad se te encorseta en el cuerpo pues yo ahora estoy más a gusto después de que me ha crujido la espalda entonces son pequeñas cosas al final son cosas para el día a día que pueden venir bien entonces bueno se me ha cayó el móvil disculpad ay madre bueno vamos con la última cosa que yo recomendaría es si tienes que ir al baño a llorar llora si tienes que ir al baño a lavarte la cara lávate la cara porque este al final es como consejo para que si nada de esto ha servido y necesitas llorar por ejemplo vete al baño y llora si tienes que lavarte la cara lávate la cara si tienes que tomarte dos minutos después de hacerte esta respiración de respirar respira pero al final haz todo esto sabiendo que tenemos el control sobre nuestra mente muchas veces se piensa la gente y yo que es al revés que la mente te domina y no nosotros tenemos el control de nuestra mente la mente está para pues a nuestro servicio es funcional es la que si te quemas te levantas la mano rápidamente es la que si tienes sed de agua o sea la mente está para ayudar no para lo contrario entonces sabiendo que está en nuestro servicio pues bueno ten en cuenta esto y si tienes que quedar llora pero no olvides esta parte que es súper importante y es súper importante pedir ayuda pedir ayuda si todo esto no te sirve pide ayuda cuento un ejemplo muy rápido yo me acuerdo que tenía que ir a un networking súper de estos importantes aquí en París y fui en un taxi y cuando llegué no era la dirección no sé por qué no era ahí entonces me dio mucha ansiedad porque ya no me daba tiempo a llegar al otro sitio cuando había empezado no me daba tiempo y me dio mucha ansiedad y yo le dije a mi hija en un whatsapp mira me acabo de tratar de ansiedad porque acabo de llegar a otro sitio que más no sé qué al día siguiente tengo una reunión conmigo y me dijo Cerece ansiedad por qué ansiedad fuera si te va a comer un león pero ansiedad por esto simplemente pues el taxi te ha llevado a otra dirección ya está no pasa nada para otra vez vamos juntos por ejemplo y ya está entonces es como relativiza las cosas al final la ansiedad es para eso es para cuando hay un peligro como prepararte pero en este caso no había ningún peligro y no sé sería muy raro que me despidieran porque el taxi me ha llevado a una dirección errónea entonces bueno pues también el jefe era muy comprensivo y me dijo eso no ansiedad si te fuera como un león pero no hay ningún problema no te pongas así por esto entonces por eso pide ayuda porque puede ser que tu jefe si lo ves ahí como wow puede ser el primero que te comprenda el primero que te ayude entonces pide ayuda si te hace falta y ya lo último último pues que control es el sueño porque muchas veces por las mañanas estás como súper triste en la oficina y no es tristeza es cansación es cansación entonces hazte tu rutina de irte a dormir a X horas siempre a la misma a ser posible no más tarde de las 11 el teléfono intenta entenderlo si te dices a las 11 a las 11 menos 5 sino quitarlo muchas horas antes levantarte pronto desayunar como decía bien y si has dormido bien y has descansado bien te prometo que al día siguiente no vas a estar triste o al menos no en este sentido y yo creo que no se me ocurre nada más ya se ha dado muchas cosas si me queréis preguntar algo fíjate fíjate Celeste que con esto de relativizar como tú bien decías que a mí el otro día me decía una compañera hablando de de las urgencias ¿no? de que al final hay veces que nos metemos en nuestra cabeza nosotros mismos la palabra urgencia y parece que todo es urgente y hay que hacerlo todo a la vez además como estamos en esta época del multidisciplinar todo es multidisciplinar hay que estar en todos lados haciendo 5 cosas a la vez y quizá no quizá hay que tomarse un tiempo hacer lo que tú has dicho de respirar relajarse un poquito y decir vale a ver ¿qué es lo urgente de verdad? ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? vamos a ir poniéndonos cositas y al final pues lógicamente yo creo que en el fondo quizá deberíamos desmitificar todo eso que decías tú de mira cómo es tu jefe no sé qué que puedes hablar con él efectivamente habla con tu superior hablas con tus compañeros expresales lo que necesitas expresales pues mira me está dando mucha ansiedad porque tengo 5 cosas en la cabeza y no sé por dónde empezar que al final es como me decía o sea una compañera me lo decía el otro día urgente es que tú vayas por la calle y tengas un accidente no que tengas que entregar un informe por ejemplo que es importante pero no urgente entonces también ayuda mucho yo creo el relativizar como tú decías y también cómo pones el foco digamos dónde pones el foco también sí el otro día o sea no sé si lo leí o dónde fue pero bueno un ejemplo de en una carrera de coches es como lo importante es llegar a la meta correr pero si se te está acabando la gasolina tendrás que parar de echar gasolina y mucha gente dice no, no no voy a parar porque tengo que seguir corriendo porque no llego claro es que si no paras si no echas gasolina o sea no vas a llegar a la meta porque te quedas sin la gasolina entonces para que aunque pienses que vas a perder tiempo vas a echar la gasolina y luego vas a poder correr mal ¿no? entonces de verdad relativiza relativiza sí relativiza relativiza qué importante y además Celeste no sé si pues mira yo precisamente te quería preguntar porque además antes lo has citado me parece que que al principio precisamente cuando cuando nos has introducido esa poesía tan bonita tienes un libro que se llama Yo a través del 7 no sé si precisamente hablas de tu experiencia con la ansiedad en otro país o de qué hablas exactamente en este libro bueno justo de la ansiedad en otro país no porque este lo he escrito justo antes de venirme este o sea yo me he venido a París el 10 de abril y este salió unos días antes en abril pero sí hablo un poco de la salud mental y de la ansiedad en general no en otro país pero sí en general de la ansiedad y de la salud mental y de hecho bueno son 7 capítulos y en cada capítulo hablo de por ejemplo el capítulo corazón de las cosas que sientes en el capítulo corona de las cosas que piensas y en el capítulo garganta de las cosas que te quedas por decir y y bueno sí que está relacionado con con la ansiedad intento mostrar cómo cómo atraviesas todas estas partes pues eso de la garganta de lo que estás pensando al final lo que sientes lo que no has dicho lo que no sé qué hasta que llegas a una base que es mi base y que es como lo que es de verdad lo que a mí me mueve de verdad lo que es importante es que se aparece en el capítulo 7 raíz cuál es mi raíz pero bueno eso se sabe cuando llegas al final del capítulo vale y más allá de este libro y de la ansiedad mira aquí precisamente nos está poniendo nuestro compañero Daniel un poquito para que la gente que está interesada pueda ver la portada de ese libro que has escrito me llama mucho atención que digas que llevas allí en París desde abril y madre mía el pedazo tutorial que nos has hecho sobre la mudanza cuánto has aprendido en unos meses realmente la verdad que esto es una experiencia de vida yo lo que digo esto es un máster de vida que si no hubiera venido muchas veces me pregunto a la familia y eso te compensa haber estado ahí digo mira es que hoy en día no sabría X cosas si no hubiera vivido esto o ya yéndonos saliendo un poco del tema de las ideas y tal temas del idioma o sea yo antes iba a una academia de francés y no sé un ejemplo tonto a mí nunca me enseñaron que la gente dice salud no solo para saludar sino incluso para despedirse yo se lo estoy viendo en el día a día de que veo gente que se despide y dicen salud y yo la primera vez que lo escuché dije ¿cómo que dicen hola? si se está yendo no, no es que es una expresión de bueno pues hasta luego pues son cosas que tú solo las sabes si vas al sitio entonces yo animo a la gente a que pues eso a que vaya por su sueño y que pueda haber problemas pero que los puedes convertir también en en aprendizajes y relativices efectivamente mira por aquí Cochi que ya nos ha ido escribiendo a lo largo de la sesión dice que todo le está resultando muy útil te da las gracias y dice que que ojalá pudiera tener contacto contigo porque tiene unas ideas de proyecto de salud mental con alumnos ella es profesora y que le gustaría muchísimo tu opinión entonces nosotros lo hemos puesto ya me parece aquí en los banners tu Instagram que ahora lo volvemos a poner pero no sé si mira ahí está justo no sé si también te interesaría que tuviera contacto contigo a través de algún otro método no sé si quizá tu propia página web un correo electrónico lo que sea bueno puede ser eso en Instagram en arroba pinceleste me puede enviar un mensaje y hablamos del proyecto que sea y si no el correo que es elpinceldeceleste arroba gmail.com que os lo puedo escribir por aquí si queréis lo estamos poniendo ahora mismo para que lo tengan todos y una última pregunta ya que estamos hablando de toda la experiencia tan enorme que supone mudarse a otro país trabajar en otro país vivir en otro país al final ya no solo a nivel efectivamente de idioma de toda la cultura que puedas aprender de trabajar en otro lugar que también es una experiencia enorme sino también a nivel emocional como tú bien decías mi última pregunta no puede ser otra ¿vas a volver a España en algún momento o ya te hemos perdido para siempre? Yo sé que voy a volver de hecho ahora que el plan este de movilidad en la Cámara de Comercio se termina pues es muy probable que vuelva pero por un tiempo o sea yo al final quiero regresar aquí porque porque sí aunque sea yo vine aquí uno de mis objetivos era aprender el idioma y en seis meses no te haces bilingüe eso es así y más si como yo has trabajado en un entorno español entonces de hecho también he lidiado mucho con esto de decir madre mía si se me acaba el plan de movilidad me toca volver a España pues no es un fracaso es un paso temporal hasta que luego pueda volver más tiempo tener el idioma trabajar de lo mío aquí en francés que ahora pues la verdad no sería posible porque no dispongo de un nivel bilingüe entonces la respuesta sí volveré pero también volveré aquí Muy bien Celeste pues mira Conchi ya se lo ha apuntado así que probablemente tengas noticias suyas dentro de poco creo que no tenemos más comentarios más preguntas del público muchísimas gracias Celeste de verdad por este ratito tu tiempo por hablarnos por esa poesía con la que has empezado por hablarnos de tu libro de tu experiencia y sobre todo darnos esos consejos para intentar gestionar un poquito la ansiedad que como decía al principio creo que es algo con lo que en algún momento todos conocemos y todos tenemos que aprender a gestionar y es súper importante en la vida diaria pero también en el empleo así que muchísimas gracias A vosotros espero que haya servido que sea un poquito y eso y que relativicemos nos vamos con este mensaje gracias Eso es nos vamos con este mensaje aprendamos a relativizar a respirar a pensar en positivo y como decía Celeste antes también a elegir un poquito esos pensamientos no nos encarguemos de pensamientos negativos que ya bastantes cosas negativas pasan a la hora del día y con estos buenos deseos nos vamos un día más en la escuela de competencias asambleas digital encantados de estar con vosotros trayendo a los mejores expertos con las mejores experiencias y bueno con todo lo que os puede servir al final para que seáis lo mejor que podéis tanto en vuestra vida personal como en la vida profesional nosotros nos vamos lo dejamos aquí y nada nos vemos en la próxima conferencia de asambleas digital muchas gracias y y y y y y y y y Gracias.